Es un vehículo 3 biturbinas, un tweetback, un par de turbinas quizás la más famosa al mundo de la PT6 Fíjense como el piloto en este momento está ya controlando zona de rizaje, viento cero Y vamos a ver una exhibición de otro cuerpo que respetamos, que admiramos, que son los infantes de marina a nuestra armada Estábamos intentando humedecer la zona de arena para levantar el mínimo posible Fíjense, no sé si han contado segundos, pero estaríamos hablando menos de 15 segundos Ya tenemos una pequeña patrulla en el suelo, un despliegue, el helicóptero que se mantiene en una situación muy comprometida para el vuelo Porque se está tragando su propio rebufo, fíjense el torbeño que salía de ojo de la aeronave Nos retiramos, realizamos un despliegue, la aeronave se quedaría realizando cobertura de esa patrulla que tenemos en el suelo Estuvo batallando en Lepanto y fue uno de los primeros infantes de marina Bueno, pues tenemos la situación asegurada en el suelo, han marcado con bote de humo En el copio puede realizar una nueva incursión Encargándose de que el aparato mantenga actitud de vuelo Y el copiuto vigilaría los parámetros, fíjense como dan cobertura en el repliegue Decíamos que el copiuto vigilaría los parámetros de motor, parámetros de helicóptero, el torque Y en un momento dado podría también echar una mano al operador de puerta o operador de grúa Bueno, los tenemos de nuevo embarcados Metemos gas, metemos ángulo, paso colectivo en ese rotor principal Y esas dos turbinas empiezan a empujar Hay que quitarse de en medio de la zona Bueno, pues amigos, son las 12 y 10 minutos Yo creo que el primer gran aplauso, nuestra primera gran reconocimiento es Para estos miembros, tanto de Infantería de Marina